Hasta la compañera Fátima Garay, conferencia de prensa del Ministerio Público, agentes de la Policía en relación a este procedimiento en la mañana de hoy, donde descubrieron este aguantadero de presuntos sicarios. Contigo, Fátima. Sí, habla el fiscal Lorenzo Lescano, donde van a dar también acerca de la pericia balística de las armas incautadas. La Policía Nacional estuvo trabajando en cuanto a la incautación de las armas en aquella oportunidad, y en ese sentido, el día de la fecha, procedimos a allanar una vivienda en la zona de Mariano Roque Alonso, ya en base a análisis de evidencia que se fueron efectuando en el transcurso de esta investigación, y que daban cuenta de que esa vivienda también era utilizada por el grupo de personas que tenían como objetivo realizar atentados acá en la zona metropolitana. En cuanto al resultado del sistema IBIS, la explicación va a estar a cargo del comisario Silguero, y también a cargo del comisario Abel Cantero, el listado de personas que fueron individualizadas y que a la fecha ya cuentan con orden de detención por el Ministerio Público, en el marco del seguimiento de la causa que se inició días atrás. Bueno, el comisario Silguero va a explicar los resultados de la pericia balística referente a las armas incautadas. Voy a aclarar que esto es en seguimiento a la detención de esas tres personas en un duple en la ciudad de Lambaré, en donde dándole en seguimiento a través de la unidad del departamento de homicidios, se pudo identificar a más personas de esta estructura criminal, cuya, digamos, nombres de los mismos que ya están, digamos, con orden de captura inclusive, va a dar a conocer el jefe de homicidios. En relación a las armas que fueron incautadas, también fueron remitidas al departamento de criminalística, y una de las mismas justamente tiene correlación con hechos anteriores ocurridos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, y en donde, digamos, se identifica con hechos bien puntuales, en principio, que corresponderían al señor Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao. Por eso que es muy importante la información que se ha colectado en manera objetiva a través de los estudios balísticos, y que hoy, digamos, nos trae a presentarles la estructura criminal y el probable objetivo que tenían estas personas en nuestra ciudad capital. En este momento vamos a desarrollar, digamos, lo que tiene que ver con la estructura, a cargo del comisario Cantero. Sí, exactamente, después de las investigaciones realizadas y las primeras tres detenciones que se hizo en Itán, Ramada, donde se procedió a la detención de Gabriel Pereira, Alcío Ramado y Francisco Brites Silva, en base a esa investigación se logró identificar a quién sería el responsable o cabecilla de esta estructura, a quién lo tenemos identificado como Cristian Ariel Salinas, el mismo es hermano del fallecido Ederson Salinas, alias Riguazú. El otro de las personas con honor de captura es Igor Franco Ortiz, quien sería, según nuestra investigación, responsable de la inteligencia realizada. Un apoyo logístico identificado como Ricardo José Bernardo, quien alquiló el departamento donde fue allanado y capturado estos tres. También tenemos, con orden de captura, de Bernardo Venera Pereira, Víctor Daniel Silva, alias Marcha Lenta. Este Víctor, Víctor da Silva, mejor dicho, es hermano también del detenido Francisco Brites Silva. La última persona con orden de captura, ya lo mencioné, que es Ricardo José Bernardo, son actualmente, tenemos cinco personas nuevas con orden de captura, que conforme a las investigaciones realizadas, fueron capturados en cámaras, algunos de ellos en base a tareas también de investigación de inteligencia realizada, que hoy en día cuentan con orden de captura. Y también, un poco resaltando un poco también, que esta estructura es parte de estas dos personas que fueron capturadas y expulsadas al Brasil en fecha 9 de mayo, que estaríamos hablando de Cleverton Israel y Israel Pereira. ¿Sería una guerra entre estructuras narcos, comisario, que operan en la frontera? Bueno, hablar de una guerra, no sé si corresponde o no, pero sí, efectivamente, tenemos la evidencia que nos aporta las armas de fuego que fueron incautadas en su momento. La presencia de estas personas, dan cuenta de que estas personas tenían planeado algo y creemos que conforme a la investigación, el plan era ejecutar a unas personas que se iban a llevar acá en la asunción central. ¿Desde cuándo ellos están alquilando esta residencia del Mariano Roca Alonso? Informaciones preliminares, de momento sugieren que estas casas fueron alquiladas hace seis meses atrás, próximamente. Yo creo que eso con la investigación realizada, más adelante vamos a corroborar con las documentaciones pertinentes que los dueños de la vivienda van a hacer cargo. ¿Se sabe por cuánto alquilaban la vivienda? ¿Van a saber su caudal económico? Todavía no tenemos esos detalles, yo creo que una vez que tengamos acceso a las documentaciones pertinentes vamos a tener esas informaciones, pero a prima fase podemos ver que no va a ser una residencia económica. ¿Los detalles de lo que se puede incautar en esta vivienda? En esta vivienda se incautó unos documentos, cartuchos, se incautó también un DVR y otras prendas que van a ser también sometidas a análisis. ¿Cuántas personas aproximadamente vivían en ese lugar? Tenemos informaciones preliminares que sugiere que esta persona fue alquilada para habitar cuatro personas próximamente. ¿Cuántos objetivos tenía previsto este grupo criminal? De momento tenemos, según la investigación, que tenían un objetivo, según nuestra investigación, bien identificado. ¿Ellos seguirían por la zona, comisario? ¿Qué se puede decir al respecto? Lo que pudimos corroborar con este allanamiento es que probablemente al día siguiente, la misma noche del allanamiento en Ita en Ramada, ellos abandonaron esa residencia. Bueno, de esta manera entonces se da a conocer la estructura criminal, por sobre todo integrada por sicarios, que reiteramos, vinieron de la frontera a Capital y Departamento Central para perpetrar un atentado. Ni bien se realizó este allanamiento hace dos semanas en Ita en Ramada, los que residían en esta vivienda de Mariano Roca Alonso desaparecieron automáticamente. No obstante, están identificados y la policía también está detrás de los demás presuntos sicarios compañeros. Tiene de captura a Fátima contra varias personas. Más adelante vamos a tener los nombres de manera bien ordenada, porque fueron muchos los nombres que acaban de dar las autoridades, de los que ya estaban implicados, de los que ya fueron detenidos y de los que también formarían parte de esta estructura criminal que tenía como objetivo principal, hay que decir, Fátima, entonces, asesinar a Gualdemar Pereira Rivas, alias Cacho Raúl. Exactamente, ese era el objetivo, pero reiteramos que durante estos atentados también pudieron haber efectos colaterales desde la ciudadanía que va y concurre a lugares públicos como conciertos, como supermercados, como shopping y otros lugares también, Menchil. Gracias, Fátima. Muy amable. Hasta luego.